La señorita con Dinamarca Es una experiencia totalmente diferente porque yo vengo mucho a Cartagena A mi me tocó esperar a todas las reinas y en ese momento llegaban todas, cada una en un avión diferente Las dos coinciden en que hay sacrificios reales La dieta El tema de perder un poco la privacidad Y si la reina es con Dinamarca Tener mucho empeño, mucha dedicación Y así celebró Susana Caldas su corona En mi loco pensamiento yo pensé que había dicho reina nacional de la belleza que la Patricia ya ni otra Y yo me volví a felicitarla a ella y cuando me veo que me está poniendo la corona a mí Belleza de generación en generación